Siempre estamos juntos, unidos, así que yo siempre estoy del lado de Ángela. Después del gigantesco escándalo que vivió Ángela Aguilar tras la filtración de unas fotografías, al lado de su supuesto novio, el compositor mexicano Guzilao, ahora Leonardo Aguilar saltó a apoyar a su hermana pequeña. Esto está sucediendo aunado a la controversia que Ángela también está viviendo. Después de que la intérprete, le dijeron unas cuantas malas palabras a su hermano en una transmisión en vivo. Como era de esperarse cuando los medios le preguntaron a Leonardo sobre cómo su hermanita, cómo han reaccionado los demás miembros de su familia y cómo han vivido esta situación después de haberse ido rápidamente a Francia, frente a las cámaras y micrófonos Leonardo respondió que en cuanto él se enteró de la filtración de dichas fotos, él le quería responder inmediatamente a todas aquellas personas que señalaron a Ángela, en especial a esa persona quien se encargó de evidenciar la relación de su hermana menor. Sin embargo, Leonardo comentó que él no tuvo la oportunidad de hacerlo, ya que rápidamente su hermana, Ángela Aguilar, respondió todo mediante un video publicado en su cuenta de Instagram. Para distintos medios de comunicación acerca de este tema, con sus propias palabras, Leonardo Aguilar mencionó. Ella dijo que se estaba refugiando en la familia y eso es cierto, en los conciertos siempre estamos juntos, unidos y eso no va a cambiar por nada, así que yo siempre estoy del lado de Ángela, como se maneja esa situación en los medios, los medios harán lo que quieran hacer, eso no está en nuestros manos. Leonardo confesó que su relación con la cantante de Dime Cómo Quieres sigue estando completamente intacta, Sin embargo, es importante recordar que Ángela Aguilar ya es toda una mujer y, por supuesto, sus momentos de rebeldía también le llegan al día. Hace algunos días, varios usuarios en redes sociales empezaron a señalar a la joven de 18 años, por haberle dicho unas cuantas palabras a su hermano, a través de un video en vivo. Con sus propias palabras, en ese momento Ángela dijo, Muchas personas empezaron a señalar a Ángela, diciéndole que esa no era manera de hablarle a un hermano. Sin embargo, otros se tomaron ese mensaje como precisamente, Los hermanos se hablan casi siempre, simplemente se trató de un intercambio de palabras entre hermanos, probablemente jugueteando. A través de una pequeña entrevista para el matutino hoy, Leonardo Aguilar también abrió su corazón para contar qué es lo que él siente hacia Ángela Aguilar. Con sus propias palabras, Leonardo dijo, Es mi hermana chiquita, mi compañera, mi colega, la admiro muchísimo como persona y como artista. Me apoyo en ella y ella en mí, como siempre. O sea, la familia Aguilar siempre hemos sido muy unidos, a pesar y con lo que sea. Eso no va a cambiar, yo estoy ahí para ella, ella lo sabe. A mí no me cambió para nada la relación con Ángela, es mi hermana chiquita y es parte de tener una vida pública. Por último, Leonardo también le dijo a medios de comunicación que el escándalo por las fotografías de Ángela, para nada modificó la relación de Ángela con alguno de los integrantes de su propia familia. Precisamente por esa razón, todos se han tratado de mantener mucho más unidos, continuando con los proyectos que ya tenían programados y siguiendo la vida adelante. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Espero que tengas un maravilloso día, nos vemos muy pronto. Bye.